Bueno, daríamos inicio entonces a este panel que hemos llamado Militarización de la Ecología y Disputa por la Hegemonía, Guerra en Ucrania, Amenaza Nuclear y Tercera Guerra Mundial. Yo brevemente una introducción, porque voy a actuar más de coordinador que de panelista. La destrucción socioambiental que estamos presenciando está íntimamente ligada al modo de producción capitalista en su fase imperialista. Por eso solo podremos frenarla, frenar la depredación, terminando con el sistema y avanzando un sistema superior, que para nosotros es el socialismo con democracia plena para que sean los trabajadores los que resuelvan todos los aspectos. Por eso nuestro modelo no tiene nada que ver con el modelo del socialismo real que intentaron vender y que no tenía que ir, una negación del socialismo bajo el estalinismo. Ahora, estamos asistiendo a una disputa por la hegemonía que se percibe esencialmente entre Estados Unidos y China, aunque detrás de Estados Unidos hay un bloque con Europa y otros países y del lado de China también con Rusia, Irán, etc. Ahora, esa disputa entre un imperialismo que está en decadencia y un imperialismo que está surgiendo tiene un costo enorme en materia ambiental y va a tener un costo enorme. En el foro vamos a ver un aspecto de esta disputa, una disputa que tiene muchos aspectos, pero en materia ambiental tenemos que ser conscientes que en la medida que se desarrolle esta disputa vamos a ver desastres ambientales tremendos. Disculpe, acá estamos todos engripados porque hace frío. Estados Unidos para intentar recuperarse en la carrera contra China está dándole vía libre a todas las corporaciones para que hagan más y más desastres en materia socioambiental. Y China, que se ha levantado en pocos años como un poder imperialista, hay que ser consciente que lo ha hecho, entre otras cosas, también dándole vía libre al extractivismo a niveles increíbles y a la destrucción medioambiental tremenda. Esto tiene que ver con otro debate, si hay alguno de estos pueblos que tiene algo de progresivo. En materia ambiental, ninguno de estos dos superimperialismos no tiene nada, nada de progresivo, en nada, y en materia ambiental tampoco, sino todo lo contrario, porque son las usinas del extractivismo y de la depredación medioambiental al servicio de consolidarse como superpotencias. Y como es imposible el traspaso del poder de una superpotencia a otra sin una confrontación que puede llegar al plano militar, tenemos que ser conscientes que la posibilidad de una confrontación militar entre China y Estados Unidos, entre estos dos bloques, es una posibilidad que está planteada y de darse sería de consecuencias tremendas no solo el costo en vidas humanas, que sería que lo que se contarían por millones, la destrucción económica de los países, sino también la posibilidad de una confrontación nuclear, lo cual pondría en debate la propia existencia de la humanidad. Aunque si no se llegara a eso, el costo ambiental en armas químicas y armas de destrucción masiva, que actuarían, vuelvo a insistir, no solo en costo de vidas humanas, sino sobre el medio ambiente, sería tremendo. Por eso los que peleamos por un sistema distinto, pero todos aquellos que pelean y que han agarrado como bandera la defensa medioambiental, tienen que saber que la defensa medioambiental está ligada también a derrotar este plan de la superpotencia de llevar a la humanidad a una confrontación solo para garantizarse la hegemonía y la hegemonía de los sectores capitalistas imperialistas que cada uno de estos sectores tiene. Estamos viendo en la actualidad incluso una guerra, que es la guerra de Rusia en Ucrania, que es una guerra que ya ha tenido consecuencias tremendas desde el punto de vista ambiental. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien todo? Muy bien. ¿Los compañeros? Perfecto. Después están los compañeros ucranianos que nos pueden contar un poquito más y mejor que yo lo que está pasando, pero hay que saber que la guerra, además de que ha provocado decenas de miles de muertos y no solo de las fuerzas que combaten, sino de población civil, también ha tenido un costo tremendo, tremendo desde el punto de vista ambiental, porque se han contaminado ríos, se han destruido represas, ecosistemas, o sea, el costo socioambiental ha sido tremendo y algunas de consecuencias, incluso que van a durar décadas o siglos para poder reconstruirse, que ese es el costo de la guerra en materia socioambiental, e incluso está en peligro también varias de las centrales nucleares que son algunas de las centrales nucleares más importantes de Europa, que de continuar la guerra y sin que les importe absolutamente nada de lo que tiene que ver ni con la vida ni con la naturaleza a los que están detrás de esta guerra fraticida, ¿no es cierto?, por parte de Rusia, pueden terminar con un desastre nuclear superior a lo que hemos visto en los últimos tiempos que afectaría no solo a Ucrania y a Rusia, sino a toda Europa por la cercanía, ¿no es cierto?, que tiene, o sea, es importante saber el costo, el costo de todo esto en materia socioambiental. Bueno, nosotros creemos que, por eso, la lucha, por ejemplo, para que Rusia se retire de Ucrania y deje de intentar someter al pueblo ucraniano, está íntimamente ligada también a defenderse la humanidad de las consecuencias de la guerra, que serían consecuencias, que vuelvo a insistir, no solo van a perjudicar a Ucrania y las zonas de Rusia o Bielorrusia que están afectadas, sino que también es defenderse de consecuencias que pueden llegar a muchos más países y de consecuencias tremendas. Por eso, creo que es importante unir la lucha para defender la soberanía, la soberanía de Ucrania, unirla también en este terreno a esta problemática, porque detrás está también esto. Como así también, creo que la necesidad de derrotar los intentos interimperialistas, de llevarnos a una confrontación mundial que no tendría ningún beneficio para la humanidad, sino todo lo contrario, porque no hay ningún bando progresivo ni nada que ver como nos quieren vender, también derrotar esa ofensiva y militar conscientemente por derrotarla, también tiene un costado socioambiental, porque esa guerra puede terminar, como ya dijimos, con una confrontación que se eleve incluso al plano atómico. Así que, yo compañeros, mire, por eso creo que es muy importante la unidad de la pelea socioambiental a la unidad, porque la clase obrera y los pueblos se liberen completamente de las ataduras que nos unen al imperialismo, pero al mismo tiempo también para terminar con el sistema capitalista imperialista y construir un futuro distinto. Este foro está al servicio un poco de debatir estos temas, pero también de organizarnos para esa pelea estratégica que tiene como un componente fundamental lo socioambiental, pero que es más global, porque es por salvar a la humanidad y para que la humanidad pueda disfrutar libremente de la vida y no transformar la vida como nos están transformando los capitalistas en un sufrimiento incluso de consecuencias que todavía ni siquiera podemos dimensionar si este sistema que está llegando a la barbarie termina derrotando a la clase obrera, a los sectores populares y por eso es tan importante que estos tipos de foros tengan como perspectiva la organización en cada uno de nuestros países para enfrentar estas políticas pero con una mira superadora que para nosotros es el socialismo con plena democracia para que sean los trabajadores los que resuelvan absolutamente todo en un mundo donde no solo terminemos con la explotación y la opresión sino también donde hagamos una vida sustentable con la naturaleza eliminando todas aquellas empresas o modos de producción que terminan reventando nuestro mundo y como no hay planeta B es el único planeta que tenemos que defender bueno yo no quiero jugar más que un rol de coordinador y con estas breves palabras le doy inicio al panel en primer lugar nos va a dirigir la palabra el compañero Oleg Berni que es dirigente sindical y político en Ucrania es un dirigente sindical de muchos años y a su vez es también dirigente de la liga socialista ucraniana así que bueno le doy la bienvenida al compañero Oleg hay que abrirle el micrófono ya está abierto para que el compañero Oleg no es cierto pueda ir iniciando su intervención los que quieran escuchar vuelvo a insistir en ruso abran el ruso y los que quieran escuchar en inglés en inglés y el que quieran escuchar en español en español abran cada uno sus canales Oleg avianchi buen día buen día buen día amigos es de mucho agrado para mí tomar parte en ese foro en este en este en este evento debo decirles que ya estamos en el día número 500 del inicio de la guerra y de la agresión de Federación Rusa contra Ucrania los socialistas de Ucrania y de todo el mundo tienen nuevos desafíos en la actualidad las víctimas fatales la destrucción de la infraestructura civil las catástrofes las catástrofes ecológicas todo esto ha tenido consecuencias trágicas todo esto lo podemos observar por un lapso muy largo y de tiempo y todo esto todo esto cambia cambia el discurso antiimperialista de este momento para todos nosotros sin embargo todos estos acontecimientos que están ligados a la catástrofe en el embalse de Kajovka en el sur de Ucrania y con la central hidroeléctrica del día 6 de junio de este año ha dividido esta guerra en dos partes bien notorias primera parte es la etapa de la guerra antes de esa catástrofe ecológica y la segunda parte de la guerra la segunda etapa es es cómo cómo vamos a encarar la guerra cómo cómo vamos a vivir la guerra después de haber de haberse producido este este desastre natural como consecuencia de esta destrucción de la red de las represas en la región de Gersón en Ucrania fueron inundadas 14 localidades en total con una población total de 16.000 personas de la de la orilla derecha del río Dnipro mientras que del lado izquierdo del río hay otras 14 localidades que tienen una población de 22.000 personas que ese territorio está ocupado hoy en día por las tropas rusas murieron al menos 52 personas como resultado de este ataque decenas de miles de animales domésticos y también animales salvajes se han destruido toneladas de peces que había en el río Dnipro por décadas Ucrania por décadas futuras Ucrania ha recibido un territorio totalmente devastado convertido de un desierto donde antes había territorio fértil suelo fértil que estaba siempre regado por las aguas del río Dnipro según los informes del ministerio de agricultura como resultado de la bombardeo de la central hidroeléctrica de Cajovka hay 584 mil hectáreas que no van a poder ser cultivables en el futuro antes del ataque ruso antes de la invasión rusa en ese territorio se cultivaba hasta cuatro millones de toneladas de granos que se evaluaban en una suma de un billón y medio de dólares estadounidenses para nosotros es una verdad absoluta que el capitalismo por su naturaleza es antiecológico lleva un carácter antiecológico es una forma antiecológica de administrar los recursos naturales y solamente y solamente y solamente el nivel de ganancias que se propone el capitalismo condiciona su relación con los recursos naturales existentes solamente hay unos pocos países capitalistas que se denominan como los países del billón dorado billón de oro pueden permitirse llevar a cabo ciertos programas que están orientados a la protección del medio ambiente y cada actividad de ese carácter está ligada con una lucha feroz contra los activistas socialistas que están luchando contra el apetito insaciable de la burguesía y en esta esta burguesía está luchando esta burguesía está luchando contra la clase obrera pero también está luchando está dañando mucho el ecosistema es una locura total del lado que observamos del lado de los gobiernos capitalistas pero en eso consiste la lógica del desarrollo del capitalismo mundial en este en este su estado imperialista la guerra imperialista ha sido la continuación y el desarrollo de las políticas imperialistas de este mundo durante la guerra la burguesía imperialista se saca la careta la máscara de los guardianes de la naturaleza y la vemos en su en su forma natural en su forma en su forma primitiva y que lleva un carácter muy agresivo nosotros observamos el peligro de una amenaza observamos una amenaza de una catástrofe aún mayor que podría ser una catástrofe nuclear ligada con la posible explosión en la central atómica de Zaporizhia también en el sur de Ucrania que es otro recurso que tiene hoy en día el imperialismo ruso para poder condicionar de alguna forma y chantajear de alguna forma a los gobernantes de otros países nosotros estamos absolutamente convencidos de que la sociedad mundial tiene que girar hacia la lucha y la protección del medio ambiente tenemos que velar los principios del socialismo democrático para poder llevar a cabo programas de protección del medio ambiente a nivel mundial sólo la política de carácter internacional de ecosocialismo podrá otorgarle a la clase obrera mundial de darle la chance de salvar la civilización de una catástrofe ecológica global en nuestro planeta lo único que me queda por decir adelante hacia el socialismo adelante hacia una sociedad ecológicamente orientada a nivel planetario con gran agrado le cedo la palabra a mi colega de la liga ucraniana socialista a mi camarada Igor muchas gracias a todos por su atención un momento Igor un momento porque hay algunas camaradas que no pueden entrar en el traductor al español que nos están escribiendo las dos variantes las dos variantes para entrar son en el canal de interpretación poner el idioma español si están en una computadora puede pasar que en un celular tengan que buscar la parte donde están los tres puntitos y ahí buscar el canal de español o puede ser que haya algún problema con el dispositivo también que cada uno tenga que dificulte este tema porque en general hemos tenido dos o tres compañeros algunas compañeras que nos preguntan esto pero el grueso está escuchando bien en español así que yo les pido que traten ahí y ahí seguiríamos ya con el compañero llegó ya que va a hablar en ruso o en ucraniano y bueno lo vamos a traducir al inglés y al español a través de los canales de interpretación espero que me escuche bien vale han pasado un poco más de un mes desde que bombardearon la central hidroeléctrica de gerson la ONU no ha tenido acceso a los territorios y no ha tenido garantías de seguridad en esa región la ONU dice que no ha tenido acceso a las garantías de seguridad y no ha podido dar ayuda humanitaria a los damnificados como siempre el precio de esas ambiciones imperialistas de Rusia lo tiene que pagar la gente común hay 10.000 hectáreas de territorio cultivable que ha sido dañado que ha sido inundado y eso ha destruido el ecosistema del lugar el ministro de protección de medio ambiente Ruslan Strelets ministro de medio ambiente de Ucrania dice que se ha derramado 300 toneladas de material lubricante mecánico que se ha derramado en las aguas potables en ríos de agua dulce y esto es un ecocidio los territorios que se han damnificado representan parques reservas ecológicas que fueron criadas justamente para justamente proteger diferentes especies de animales salvajes también sabemos que la central atómica de Zaporizhia dependía mucho de ese embalse de esa represa de esas reservas de agua en Ucrania cada uno de nosotros sabe lo que pueden llegar a ser las consecuencias de una catástrofe nuclear mi abuelo ha sido uno de los que salvaban vidas durante la catástrofe en Chernobyl y ha tenido muchos problemas de salud muy serios la amenaza nuclear de esta guerra es un chantaje de parte de Rusia y eso amenaza las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos sabemos también que India y Pakistán dos países que tienen armas nucleares también tienen acceso a recursos acuáticos muy considerables entonces los científicos están diciendo que la catástrofe que se ha producido y que se producirá en el futuro puede llegar a tener consecuencias drásticas para la humanidad sabemos que los oligarcas rusos y ucranianos les da lo mismo lo que está pasando en el territorio de Ucrania en el territorio que ha sido bombardeado que ha sido damnificado el general Milley el general de Estados Unidos ha dicho en Foreign Affairs ha tenido que esta que que todas 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 toda esta guerra ha tenido consecuencias que se puede evaluar en miles de millones de dólares y esto y esto afecta mucho a las grandes ciudades sabemos que Rusia está firme con sus y Putin es un oligarca es un verdugo de la de la humanidad sabemos que sabemos que le da lo mismo que que haya miles de personas que estén sufriendo por esa catástrofe entonces así es como están las cosas hoy en día les agradezco mucho la atención gracias Conrad ahora nos va a dirigir la palabra la compañera Anneke de Australia hola compañeros thanks for having me hola gracias por invitarme como han dicho los compañeros de Ucrania la guerra va a tener un impacto drástico sobre el medio ambiente y la vida humana en todos lados yo quiero hablar un poco sobre el imperialismo australiano y el tratado de AUKUS que han firmado con Estados Unidos y el Reino Unido y el impacto que va a tener durante décadas Estados Unidos ha sido el el poder hegemónico mundial pero con el ascenso de China y el impacto de la invasión Rusia de Ucrania las tensiones interimperialistas están escalando todos los gobiernos están aumentando su gasto militar y la amenaza de un conflicto mundial crece me focalizo en el tratado de AUKUS y los submarinos nucleares y el pasado imperialista de Australia y algunas lecciones que la izquierda puede sacar los gobiernos de Estados Unidos Reino Unido Canadá y Australia llegaron a este tratado de AUKUS que ubica a Australia claramente en el bloque de Estados Unidos Australia va a tener los submarinos nucleares de Estados Unidos albergándose en los puertos de Australia hay mucho que nos tiene que preocupar de este tratado por un lado el crecimiento de la militarización el impacto sobre el medio ambiente de los descartes de todo esto la posibilidad de el imperialismo teniendo una posición más fuerte ahí la amenaza de un conflicto en la región quiero decir algunas cosas individualmente de estos aspectos y un aspecto de la minería de uranio y las armas nucleares hay que saber hasta dónde hay oposición a AUKUS tiene que ver con que el gobierno está gastando 4 mil millones de dólares en esto que son durante 30 años millones de dólares por día que sucede en el contexto de la peor crisis económica que vive Australia en muchos años los costos de vivienda y de comida ha aumentado mucho el gobierno ha dado una extensión excepción impositiva para los más ricos entonces la situación de los precios subiendo de que no aumentan los salarios y que el gobierno esté gastando tanta plata en submarinos y en excepciones impositivas para los ricos la idea de una guerra con China está muy alejada de la imaginación social a pesar de que el gobierno australiano ha intentado mucho presentarlo como una amenaza inminente y que el AUKUS está presentado como una necesidad ante esa supuesta amenaza pero hay una minoría sustancial que se opone al acuerdo de submarinos y también ha generado una división en el oficialista partido laborista que se ha opuesto al tratado y algunos ministros que lo han algunos parlamentarios que lo han criticado pero esto es muy superficial está muy lejos de la posibilidad de que se rompa con el bloque imperialista de Estados Unidos esto es un aumento del posicionamiento imperialista de Australia este año el gobierno presentó su perspectiva global de defensa que ubicó a China como la principal amenaza planteó la necesidad de acercarse más a Estados Unidos Japón etcétera básicamente a todos menos China la idea de que China sea la principal amenaza en la zona sea China es ridículo claramente Estados Unidos es la amenaza más grande claramente está en una ofensiva de cuidar sus intereses de partes tecnológicas en Taiwán intentando saquear recursos naturales y espiando en Indonesia Australia ha aumentado el gasto militar y en infraestructura militar con los Estados Unidos y va a haber una rotación permanente de submarinos y el gobierno acaba de comprar más aviones de casa y esto va a traer por primeros submarinos con armas nucleares en nuestros puertos y a transformar a Australia en un baluarte del imperialismo en el Pacífico Sur y transformar en un blanco en una guerra de Estados Unidos están comprando submarinos con capacidad de larga distancia para con la capacidad de llegar y atacar a China algo que lógicamente va a ser vista como una amenaza por China la línea es que necesitamos todo esto para defendernos de China en realidad si Australia no estuviera aliada con Estados Unidos no habría ningún motivo por pensar en una amenaza de China pero si tenemos en nuestros puertos los submarinos con capacidad de atacar con armas nucleares a China nos transformamos en un blanco el gobierno de Australia está completamente convencido de sumarse al bando de bélico de Estados Unidos a pesar de que Australia no es uno de los países nucleares al tener tecnología de submarinos nucleares Australia está explotando una brecha en el acuerdo de no proliferación nuclear significa que va a haber más necesidad de uranio y más estados van a estar más cerca de acceder al uranio enriquecido y de llegar a tener armas nucleares en cuanto a la industria nuclear está armada para poder construir estos submarinos queda más planteado y está un paso más cerca de poder producir armas nucleares también esto es un peligro muy grande el pueblo australiano ha resistido durante mucho tiempo la minería de uranio y la producción nuclear y de armas nucleares hace mucho tiempo los reactores los reactores nucleares que de que dan energía a estos submarinos usan un uranio enriquecido y australia ya está ya le está costando lidiar con los desechos de nucleares de la medicina no más y tener que absorber eso adicional puede tener unas causas unas consecuencias muy graves en la vida animal la salud humana y no hay ningún plan de cómo tratar esos desechos ellos dicen que se va a guardar en terrenos de militares y ha sido en tierras indígenas antes tienen un historial nefasto en cómo han tratado los desechos nucleares en el pasado y no han resuelto una solución a largo plazo para los desechos que ya tenemos todo esto junto genera problemas muy serios para los trabajadores australianos chinos y de todo el mundo estamos en una carrera hacia la guerra que va a enfrentar poderes con capacidad nuclear los trabajadores van a ser obligados a pelear guerras al servicio de sus opresores el desecho nuclear va a amenazar la vida y la salud de los pueblos australianos de otro lado la guerra nuclear es una posibilidad real mientras existan las armas nucleares mientras estén en manos de gobernantes que solo les importa mantener su poder y extender su poder la amenaza de una guerra nuclear siempre va a estar planteada antes de terminar quiero decir algo sobre la historia de los movimientos contra lo nuclear en Australia hay una oposición muy grande contra la producción nuclear y la minería nuclear en de uranio en Australia hubo dos momentos una campaña contra la mina de Yabaluca de uranio y contra la minería de uranio en Brisbane después del gobierno liberal de Harvard abrieron una mina de uranio en terrenos indígenas y hubo una campaña muy grande en los noventas había bloqueos muy grandes contra la mina en la zona donde activistas trabajadores estudiantes de a miles y miles bloquearon la la entrada de de materiales a la mina y también en las ciudades grandes movilizaciones contra la empresa que iba a estar a cargo de la mina esta empresa fue afectada por las protestas perdieron cientos de millones de dólares en su valor y miles fueron parte de los bloqueos en el norte la segunda campaña fue la campaña en los 70's contra la minería de uranio en Queensland esto fue dirigido por sindicalistas que se negaban a trabajar en minas de uranio inició por un trabajador ferroviario que se negó a llevar materiales a la mina porque su sindicato había adoptado una posición de no tener nada que ver con la minería de uranio y él fue despedido y en respuesta a eso hubo una huelga ferroviaria nacional es reconocida como la primera huelga contra lo nuclear en el mundo y se transforma en un movimiento más amplio civil con movilizaciones en las ciudades con estudiantes con grandes movilizaciones que enfrentaron después una prohibición de las movilizaciones donde recorrieron escuelas universidades lugares de trabajadores explicando los peligros de la producción nuclear Sandra Bloodworth la socialista australiana dijo no paramos la minería de uranio pero logramos demorarla y generamos una conciencia amplia sobre lo que implica la minería de uranio y la energía nuclear entonces hay una posición todavía a lo nuclear y es el partido laborista el que está fortaleciendo los lazos imperialistas con Estados Unidos para frenar el AUKUS para frenar el mayor minería de uranio vamos a tener que revivir esas tradiciones alternativa socialista está organizando en todos lugares que podemos contra AUKUS y argumentando que hay que usar esos recursos para lo público lo social la educación y luchar contra la destrucción ambiental y necesitamos un movimiento internacional de trabajadores y la juventud para enfrentar esto la avanzada imperialista es la punta más aguda del sistema capitalista gracias compañeros gracias gracias compañera nosotros tenemos habilitado el chat para si quieren hacer preguntas a los panelistas hasta ahora ha habido algunas intervenciones pero no hay preguntas si quieren hacerlo mientras tanto si no iríamos a una reflexión final de los panelistas un par de minutos para ver si quieren hacer alguna pregunta si no iríamos a una reflexión final el foro está planificado para terminar en una hora más o menos estamos respondiendo todavía algunos compañeros que les cuesta lo del traductor volvemos a insistir la traducción está en una computadora en el canal de interpretación que tiene como un circulito que intenta hacer un mundo o en un celular tienen que buscar los tres puntitos para poder llegar a tener las ahí hay desde desde impulso socialista de Colombia compañera Ángela está escribiendo una pregunta para los panelistas pero no aparece todavía la pregunta me aparece no bueno mientras van haciendo algunas preguntas le daría la palabra para una reflexión al compañero Oleg hay una pregunta que es para todos los panelistas pero bueno ya que va un ratito va a hablar Oleg que dice lo siguiente en el en el marco de la guerra una pregunta pregunta para los panelistas en el marco de la guerra qué debates y propuestas tienen los trabajadores organizados en la resistencia respecto a las amenazas ambientales si es una preocupación y si hay respuestas entiendo que está ligado al tema de la guerra en Ucrania la pregunta ¿se entiende? llegaron a bueno Oleg querés hacer uso de tus minutos un poco finales con una reflexión final acá hay otra pregunta calma calma que están llegando las preguntas ahora llegan al final desde Argentina desde la juventud de Argentina es una pregunta en torno a los submarinos nucleares los submarinos tienen reactores nucleares para propulsarse si tienen algún accidente podrían derramar desechos nucleares en el océano ¿se entiende? la pregunta entiendo que a los compañeros de Australia sobre todo que están llenos ahora con todo el tratado que han hecho está más dirigida para allá otra pregunta desde México Mariano de México a los compañeros de Ucrania y pide disculpas porque no pudo oír toda la exposición debido a problemas de producción ¿cuál es la perspectiva del conflicto? pregunta Mariano de México otra otra pregunta desde argentina son para todos los panelistas así que anótenla para que después ahora cuando vayan las puedan responder como muchas están en español yo se las hago para que esté la traducción desde Córdoba que es una provincia de Argentina si pueden especificar alguna propuesta para el reemplazo de la energía nuclear porque una cosa que nos critican es que los socialistas rechazamos esto pero no proponemos algo para reemplazarlo ¿entiendes? otra pregunta ante este ante el contexto crítico ¿cuáles serían las principales medidas de transición en materia nuclear a tomar en el próximo periodo y cómo se combinaría en el marco de tener que intervenir de alguna manera en la guerra damos unos minutos más a ver si surgen otras preguntas otra otra pregunta es si el resto de las corrientes de izquierda le dan incluso algunas competidoras que le dan respuesta al tema ambiental si toda la izquierda le da respuesta o solo nosotros o cuáles son las corrientes que le dan respuesta bueno compañeros si les parece bien iríamos ya a la otro compañero están mucho relacionados con lo mismo que es con el tema nuclear la posición sobre la fusión nuclear etc tema polémico todo el tema que hacer con la energía nuclear que haríamos los socialistas con la energía nuclear si podríamos rápidamente reemplazar la energía nuclear como de qué forma hacia dónde estoy esperando para que ver si surgen algunas preguntas ya iríamos a los cierres hay que saber que la energía nuclear no sólo se utiliza para armas nucleares sino que también la medicina por ejemplo la energía nuclear es fundamental nosotros mientras esperamos más preguntas les comento que tenemos muchos compañeros nuestros que son técnicos e ingenieros que trabajan en las centrales nucleares de Argentina y tenemos una polémica permanente entre ellos y algunos de los compañeros del movimiento socioambiental qué hacer con la energía nuclear y los trabajadores de la energía nuclear tenemos un fuerte peso de la izquierda al interior por ejemplo de las distintas centrales les dejo a los panelistas la respuesta a eso cada uno otra pregunta que creo que es de un compañero que es de la Siberia que es un compañero de Perú pero que está en Siberia desde hace muchos años la generalización de la energía eólica o solar podrían reemplazar a la energía nuclear una para Australia que con qué políticas concretas cree que se puede generar energía no contaminante otra qué opinan no hace falta contestar a todas pero bueno yo las leo nada más a las preguntas y ya en un ratito vamos a los cierres qué opinan del hidrógeno verde y azul los vemos viables sobre todo en el tema del manejo de las aguas impuras otra pregunta el consumo de uranio para esos submarinos y bombas es significativo en comparación de mantener las plantas existentes porque por qué nos frenamos los nuevos yacimientos que se quieren emplazar acá se entiende propone frenar los nuevos yacimientos de uranio entiendo que se quieren emplazar en Argentina otra pregunta ¿cómo se podría apaciguar la escalada militar y por ende los efectos socioambientales? bueno si les parece compañeros ya con estas preguntas que bueno son muchas para cada uno de los panelistas puede ver cómo las responde les paso la palabra a los compañeros comenzando por invertimos al final Oleg ¿querés arrancar Oleg? vamos ok ok avián estimados colegas muchas gracias por sus por sus preguntas tan profundas que ustedes me hicieron a mí y a mis colegas sí muchas gracias por todo por toda esa reflexión que hicieron ustedes la verdad que algunas consultas que ustedes hicieron yo no voy a poder darles una respuesta exhaustiva porque no soy especialista en el tema no dispongo de una buena base científica para poder fundamentar mis respuestas y dar y para dar un análisis bien detallado al respecto pero hay algunas consultas que sí quisiera contestar y compartirles mis ideas nuestra colega de Australia en su discurso ella ha marcado que en Australia hay una hay una hay una hay una hay una que extrae uranio y y y y que en Australia hay hay todo un movimiento de lucha para para cerrar esa mina la verdad que eso eso es un eso es un aspecto clave eso es algo muy importante para nosotros saber que esto que esto sucede en su país para que ustedes entiendan en Ucrania en este momento hay 17 hay 17 yacimientos de uranio que están siendo explotados de manera activa y hay 21 yacimientos de uranio que fueron detectados y que son que se van a abrir potencialmente en el futuro y y y acá la cuestión yo estoy de acuerdo con la tesis de del camarada Alejandro en cuanto a que el uranio en sí no es necesariamente usado para las armas nucleares tiene otras finalidades también se usa se usa mucho para la energía nuclear quiero que sepan que distintos países por distintas circunstancias forman un balance energético y combinan combinan diferentes fuentes de energía ya sea energía eólica energía eléctrica energía nuclear etcétera algunos países tienen tienen más estaciones térmicas para generar energía entonces allí el gas va a ser el recurso primordial por ejemplo un ejemplo de un país así es Alemania por ejemplo otros países al contrario hace muchos años tienen como prioridad la política nuclear para poder basar su extracción de energía a través de la energía nuclear y son partidarios de que la energía nuclear prevalezca en su territorio un ejemplo de tal país es Francia en en Ucrania las cosas se fueron dando históricamente que en el territorio de Ucrania se han construido varias estaciones atómicas que tienen muchos recursos atómicos que son recursos muy baratos que de un precio muy bajo y justamente ese precio tan barato de los recursos energéticos de Ucrania condicionó ese ese fue una material exportable que formaba parte de la economía de Ucrania la la energía que la energía eléctrica que surgía de las centrales atómicas ha sido exportada vendida a otros países durante durante décadas obviamente que la extracción de uranio en sí exige grandes grandes inversiones de capital en materia de en materia de 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 pago de salarios de los mineros que están trabajando en las minas de extracción de uranio hay una ciudad clave un punto clave una ciudad de en Ucrania que está en el centro del país donde está una de las minas de uranio principales antes antes de la guerra esa ciudad en esa ciudad nosotros estábamos muy activos nuestra organización de la liga socialista ucraniana estuvimos tratando de cooperar con los mineros que estaban en esa mina de extracción de uranio y los obreros la verdad que los obreros han sido víctimas de grandes daños del medio ambiente han tenido han sido víctimas de la radiación que emana el uranio y eso y eso los grandes inversores no lo han tenido en cuenta nunca la verdad que el problema de el problema de la posible explosión de la central atómica de Zapurilla de la cual se habla ahora es un tema muy es un tema muy doloroso para nosotros y la verdad que esto si ocurre va a tener consecuencias catastróficas a muy gran escala muchas veces esa central atómica es objeto de especulaciones políticas que tienen que ver con la guerra con esa confrontación entre ambas naciones Rusia y Ucrania el servicio secreto de Ucrania está informando todo el tiempo que las tropas rusas han minado la central atómica de Zapurilla los los rusos el gobierno ruso por su lado están al revés tratando de convencer a todos de que es Ucrania y sus tropas que están por están planificando un acto de terrorismo en el predio de la central atómica de Zapurilla hay una tendencia muy mala que tiene que ver con la seguridad ecológica del lugar vemos como el ecosistema ha sido el rehén de toda esa confrontación entre las dos naciones que están en el conflicto bélico hubo una pregunta muy importante que tiene que ver sobre las fuentes alternativas de energía además de la energía nuclear cuáles son las fuentes alternativas a ese recurso entonces quiero contestar un poco comentar un poco sobre esto acá hay dos dos aspectos muy importantes para mí primer aspecto tiene que ver con que en Europa Occidental los parlamentos los gobiernos hace mucho tiempo y están tratando de subvencionar todas aquellas centrales están subvencionando están eximiendo a esos objetos esas centrales atómicas y nucleares del pago de impuestos o sea están descontando los impuestos a esas centrales entonces como consecuencia los mayores inversores capitalistas han sido muy atraídos por esa fuente de energía que es la fuente nuclear y empezaron a invertir e invertir e invertir a lo largo de muchos años sabemos que hay hay países que tienen a su vez también un énfasis en el desarrollo de la energía eólica donde vemos que hay turbinas eólicas que también están produciendo extrayendo obteniendo energía eléctrica entonces la energía verde se convirtió en 85% se ha convertido en un recurso que le pertenece a los oligarcas nuestros en el territorio de Ucrania es así el 85% está en manos privadas entonces también la energía solar también se alimenta de la inversión de los oligarcas y no están apoyadas por el Estado es más teniendo la subvención para el sector energético esos oligarcas a pesar de todo esto esos capitalistas ucranianos empezaron a poner trabas empezaron a poner trabas al desarrollo del sector nuclear que está en manos del Estado y están manipulando el sector energético están tratando de hacerse de más ganancia y están haciendo énfasis en el desarrollo de las energías alternativas justamente pero porque quieren obtener mayores ganancias en aquellos objetos de fuentes alternativas que no son las fuentes de energía nuclear para poder hacerse de mayores recursos financieros pero cuando yo hablo de que las centrales atómicas en Ucrania están en manos del Estado yo no puedo no indicarles también que los apetitos de los oligarcas y de los gobernantes del país del régimen de Zelensky ahora esos apetitos ahora están dirigidos hacia la privatización de las centrales atómicas algo que en el pasado no lo hemos visto en nuestro país por ejemplo ustedes seguramente saben que Ucrania está planificando en próximos años comprar dos reactores nucleares de industria rusa en Bulgaria Bulgaria estuvo dejó por la mitad la construcción de su central atómica y todas esas instalaciones que tiene Bulgaria que le fueron cedidas o vendidas por Rusia las quiere vender a su vez ahora a Ucrania pero la verdad que eso es mucha plata y el gobierno de Ucrania hoy en día sobre todo ahora como consecuencia de esta guerra no tienen esos recursos financieros para pagar esas instalaciones entonces está ofreciéndole a Bulgaria como le está ofreciendo a los búlgaros a ser copropietarios de esos bloques atómicos de energía atómica que se van a instalar adicionalmente en el territorio de Ucrania o sea estos dos bloques de energía nuclear que Ucrania le compraría a Bulgaria al gobierno de Bulgaria ese sería el primer paso hacia la privatización de la energía nuclear en el territorio de Ucrania y los próximos pasos serán ligados con la privatización total de la energía nuclear en nuestro territorio y Zelensky no oculta para nada esos planes de su gobierno justamente en ese contexto nosotros hablamos como socialistas como liga socialista ucraniana hablamos de que no puede haber no puede haber seguridad plena del medio ambiente en un país donde hay fuerzas de capitalismo periférico cuando los objetos que amenazan al ecosistema de nuestro país están en manos de los oligarcas de los grandes capitalistas y grandes inversores justamente en eso en mi opinión radica esa conexión entre nuestras políticas socialistas y el discurso de defensa de medio ambiente esas dos herramientas tienen que estar bien interlazadas entre sí nuestra colega de australia habló de que perdón nuestros colegas han marcado de que nosotros ahora si estamos teniendo la oportunidad de hablar sobre la protección del medio ambiente en nuestro país nuestra organización está tratando de llevar a cabo ciertas ideas difundirlas en la sociedad entre la clase obrera para proteger el medio ambiente por ahora somos una organización bastante pequeña y existimos hace dos años nomás estamos formándonos poco a poco y estamos tratando de difundir de manera máxima de la mejor manera nuestras ideas tratamos de utilizar las redes sociales internet tratamos de brindar nuestra información nuestras ideas a los diferentes sindicatos de nuestro país también el sindicato del cual yo formo parte tiene tiene una un núcleo un núcleo de activistas tenemos 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 un núcleo de activistas dentro de una de las plantas que le pertenece a uno de los mayores oligarcas de Ucrania que se llama Rinata Hmetov bueno esos obreros están allí y ellos siguen nuestras directivas y siguen nuestras ideas de socialistas orientadas hacia la protección del medio ambiente queremos que en el acuerdo colectivo se reflejen ciertas políticas nuestras ciertas ideas de protección del medio ambiente de seguridad del medio ambiente y de explotación de los recursos naturales para que esto apunte hacia los obreros hacia la clase obrera que está involucrada en este sector y también así proteger toda la región donde están esas plantas como uno de los resultados como uno de los frutos de estas exigencias nuestras 18 miembros de mi de mi sindicato están fueron fueron despedidos y ahora tenemos un tenemos una demanda judicial contra sus empleadores para poder para poder restituir sus puestos laborales ustedes ustedes ven en qué condiciones difíciles nosotros nuestra organización tiene que luchar para poder proteger los principios de protección de medio ambiente yo tengo mucha esperanza de que mi colega que mi colega yegor seguirá contestando a sus consultas así que muchas gracias por su atención gracias gracias soleg le vamos a dar la palabra ahora al compañero peor para que siga contestando haciendo su intervención de cierre muchas gracias muchas gracias por este encuentro por todo este por todo este formato de foro quiero decirles un par de cosas que sobre las perspectivas de nuestro país cuando la guerra estalló nadie 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 hablaba de la Ucrania que podría ser frente a la agresión rusa y que Ucrania iba a caer en tres días pero vemos que la guerra está tiene ya 500 días de duración ustedes preguntaron qué va a haber después de la guerra hablaron de quién será el dueño de la energía nuclear en nuestro país el gas el cemento de gas de nafta de petróleo yo estuve leyendo un par de artículos en la prensa local que que Ucrania se convertirá después de la guerra en un hub energético para para el resto de Europa quiero decirles que tenemos un chiste que sabemos hablamos de nuestro país como si fuera una gran una mega estación de servicio cuando en realidad es Rusia es Rusia quien se considera por el mundo como una gran estación atómica que provee de gas y de petróleo barato al mundo entonces entonces la cuestión es quien será se hará dueño de todos estos recursos después de la guerra serán serán las grandes corporaciones internacionales como Chevron o si no o si no bueno lo que nosotros queremos es que esa energía energía esas fuentes de energía le pertenezcan a la clase obrera una organización como la nuestra de la liga internacional ucraniana vamos a seguir adelante y vamos a luchar por para que esto suceda para que la clase obrera se adueñe de los recursos de nuestro país gracias gracias y ahora le vamos a dar la palabra a la compañía de Anik antes nuevamente como siguen entrando compañeros les digo gracias por la discusión un momento para encontrar el idioma en las computadoras o en la laptop abajo hay un botón que se parece a un mundo que dice interpretación si tocan ahí les van a salir los idiomas si tienen celulares tienen que buscarlo en abajo del programa de Zoom donde están los tres puntitos y ahí buscar interpretación y después ir a idiomas se está traduciendo ahora al ruso al español y al inglés en próximos talleres vamos a incorporar portugués también o sea además de estos tres idiomas va a estar en portugués porque también nos han preguntado y la verdad que no lo previmos para este pero si va a estar en el cuarto y el quinto seguro de otra cosa porque también hay compañeros de Brasil que van a intervenir ahí como panelistas bueno gracias ahora sí Aní perdóname dale a Bianchi con tu intervención final gracias bueno gracias compañeros gracias por la discusión una cosa para decir sobre la guerra en Ucrania hemos visto una carrera por llegar a los recursos en lo que Europa occidental buscó no depender tanto del gas ruso y vemos la relación entre la guerra imperialista y la explotación del medio ambiente en la medida que distintos países estarán construyendo bloques de poder eso también significa la búsqueda de recursos para explotar entonces es correcto buscar y discutir y explicar la conexión entre el medio ambiente y la guerra en este sentido y en la medida que la crisis climática empeora el acceso a los recursos va a ser un problema más grande y con el derretimiento del hielo ártico y la apertura de vías navegables por el norte también una potencial de una carrera por los recursos que se van a abrir ahí Estados Unidos no va a querer que Rusia o China acceda a los recursos del ártico eso va a ser una cuestión importante también alguien preguntó sobre el peligro de los submarinos nucleares una de las cosas que en Australia se dice que son como Hiroshima flotantes se transforman en fuentes de posibles accidentes sabemos que hay accidentes en la arena militar pero la cuestión que más se discute en Australia es el problema de los desechos y qué sucede con los desechos de eso cada uno de los reactores que le dan energía a estos submarinos pesan mil toneladas 100 toneladas y tienen 200 kilos de el venenoso uranio enriquecido y como Australia no es no tiene energía nuclear no sé cómo se compara eso con los otros reactores nucleares pero yo voy al otro de con qué reemplazar lo que varios preguntan en Australia no tenemos energía nuclear la energía del país no viene de energía viene de plantas de gas o de carbón y la izquierda en Australia ha adoptado una posición muy fuerte contra la energía nuclear porque nos lleva a un paso más cerca de tener no sólo energía nuclear sino armas nucleares esas son dos cuestiones que han estado muy unidas en los debates en la izquierda y en el movimiento obrero en Australia no ha sido discusión puntos separados y también ha sido por la discusión asociado a los desechos nucleares de las plantas nucleares y los peligros de los accidentes que pueden suceder solo pensar en Fukushima para darnos cuenta de los peligros Japón está por sacar un nuevo informe sobre la contaminación nuclear que surgió de ese accidente y que eso es un problema un peligro muy presente la discusión ahí por eso nosotros decimos no queremos ningún poder ninguna energía nuclear en el país y han habido muchos sindicatos que han adoptado esta posición también entonces los trabajadores de la energía han adoptado una posición antinuclear en Australia también o sea acá el tema central es sobre los desechos nucleares los pueblos indígenas del sur de Australia han protestado contra la propuesta de ubicar un un sitio de almacenamiento de desecho nuclear en sus tierras y el tratado de AUKUS prevé que en tierras indígenas estén almacenados ahí los desechos entonces se discute que el ministro de defensa dice que esos desechos van a estar sobre terrenos militares pero se sabe que eso no puede estar así al aire libre Australia a su vez tiene yacimientos masivos de uranio de los países con yacimientos de los mayores yacimientos de uranio el gobierno quiere acceso y quiere explotar ese recurso quiere vendérselo a otros países y quiere poder utilizarlo para darle energía a submarinos nucleares nosotros no queremos que abran nuevas minas de uranio los movimientos de los que hablé en mi presentación sucedieron en los 70 y en los 90 el movimiento contra la mina de uranio y de los sindicatos fue en los 70 hoy hay un movimiento incipiente sobre estos temas y nosotros queremos revivir la tradición de esos grandes movimientos contra la minería y las armas nucleares creo que un punto de mi organización de alternativa socialista es claro es que nosotros no queremos energía nuclear creemos que es un peligro para los que trabajan en esas plantas creemos que es un peligro para el futuro de toda la civilización y también creemos que no es de ninguna manera una solución para la crisis ecológica cuesta mucho plata construir una planta nuclear demora décadas construirlas no sería por ende una solución para los problemas que tenemos unos preguntaron sobre los debates de las cuestiones nuestra organización plantea que hay que cerrar las energías de fuentes fósiles no queremos plantas de carbón de gas queremos reemplazarlas por solar eólico y otras energías limpias algunos en la izquierda en Australia están en contra de cerrar las plantas de energía de carbón por defender los puestos de trabajo de esas plantas nosotros planteamos que tiene que haber una transición de esos trabajadores a otras cosas pero que hay una prioridad de cerrar las industrias contaminantes porque la crisis ecológica sigue empeorando hemos visto en Australia crisis de inundaciones épicas incendios tremendos que han matado millones de animales y vidas humanas de todos los temas en Australia este es uno de los que los jóvenes en particular y la gente en general le preocupa mucho y una mayoría de el pueblo en Australia está a favor de cerrar la energía fósil y reemplazarla por energías renovables creo que en la izquierda tenemos que oponer a la energía nuclear abrir nuevas minas de uranio tenemos que estar junto a los pueblos indígenas que enfrentan los intentos de ubicarles los desechos nucleares en sus tierras y pelear por el reemplazo de la energía contaminante por la energía limpia yo fui parte de las movilizaciones en 2019 cuando los incendios que movilizamos 60.000 personas en Sydney 30.000 personas en Melbourne creo que los compañeros en Argentina organizaron una protesta en la embajada de Australia como recuerdo gracias por eso compañeros este el tipo de solidaridad internacional que necesitamos entonces gracias compañeros gracias Aní bueno hemos llegado al final del panel hemos llegado al final del panel tuvo muy interesante y han quedado picando varias cosas que creo que se van a repetir incluso algunos de los debates en los próximos paneles el tema porque en realidad lo que estamos discutiendo en manos del capitalismo cualquier cosa que toca termina siendo perjudicial para el conjunto de la sociedad porque se guía por la ganancia y no esencialmente por las necesidades sociales y entonces hoy actualmente no hay ninguna posibilidad de controlar algunas de las actividades que hace mientras estén en manos del capitalismo en manos de las burguesías por lo tanto y a su vez necesitamos discutir los socialistas cómo sería la transición poscapitalista hacia el socialismo y ahí es donde entran distintos debates que tenemos que hacer que es por ejemplo la compañía de Australia plantea muy bien allí no hay energía nuclear y evidentemente es muy importante frenar que lo haya hay otros países donde existe la energía nuclear por ejemplo en el nuestro Argentina existe energía nuclear y parte importante por ejemplo de la electricidad tiene que ver con la energía nuclear cómo hacer un plan sustentable para cambiar esa matriz es un debate que tenemos que hacer incluso tenemos polémicas también con compañeros de izquierda que dicen no lo que hay que hacer con el control obrero se soluciona todo y nosotros creemos que no porque hay algunas actividades que hay que eliminarlas directamente no son actividades controlables actualmente incluso y tenemos que repensar a partir de ahí cómo construimos otra una transición que sea sustentable después por supuesto hay una polémica sobre todo con los trabajadores de muchos lugares que ven peligrar sus fuentes de trabajo alrededor de discutir por ejemplo que hay que eliminar determinadas actividades pero como bien se explicó acá los socialistas tenemos una propuesta que esos trabajadores mantengan su trabajo ahora relocalizándolos en otras actividades que no sean contaminantes ahora tenemos que ir sí o sí en el caso de la energía a suplantar la energía fósil a suplantar la energía nuclear a suplantarla por otras actividades y esto es muy importante entenderlo y a partir de ahí desarrollar este tipo de polémica y en relación al foro que tenía como un epicentro el tema del debate interimperialista es muy importante unir la lucha medioambiental socioambiental a la lucha más global contra el capitalismo porque en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema dominante las guerras van a ser por ejemplo parte fundamental de la mantención del orden establecido y nos están llevando posiblemente una tercera guerra mundial que podría ser la última la última si no la frenamos antes no hay ninguna de las dos superpotencias que están disputándose la hegemonía progresiva ninguna de ellas en el terreno ambiental pueden mostrar más que destrucción extractivismo tanto China como Estados Unidos y en el caso de la guerra de Ucrania yo creo que es un debate que se fue colando pero no era el tema central sino más bien las consecuencias medio socioambientales alrededor de la guerra y no la guerra en sí misma si tenemos planteado un debate de cómo terminar con la guerra que está destruyendo no solo la naturaleza vidas civiles sino destruyendo un país que pelea por su autodeterminación y que la forma de terminar con esto está ligado también a echar a Rusia de Ucrania y ahí viene una serie de debates también muy importantes que tenemos con la izquierda el centro de esa confrontación es una confrontación interimperialista que existe y es parte o eso se combina al mismo tiempo con una disputa por la autodeterminación que hay dos procesos que se combinan en Ucrania y no solo uno y ese es todo un debate pero lo que sí tenemos que tener claro es que no habrá ninguna posibilidad ni para el pueblo ucraniano ni para el pueblo ruso ni para toda la región de paz y de una posibilidad de prosperar si no terminamos con esa agresión así que bueno yo simplemente los invito a que sigan en los paneles en este canal en este canal dentro de una hora y cuarto dentro de una hora y cuarto en este canal va a haber el próximo panel está ligado al debate del progresismo y el extractivismo o sea las variantes de centro izquierda progresistas y el extractivismo si tienen realmente una política contra el extractivismo o son parte de la continuidad de las políticas etcétera entonces los llamamos voy a hacer un panel muy interesante porque incluso en muchos así como avanza la derecha en muchos países también avanzan algunas expresiones de centro izquierda en algunos otros por ejemplo en Latinoamérica hay muchos gobiernos que se dicen progresistas como el de Chile como el de Brasil como el de Colombia y bueno cómo actúan con relación al tema del extractivismo va a haber panelistas de Brasil de Chile de Argentina en ese panel y después de ese panel por este mismo canal va a estar el cierre un poco del evento con un debate más de fondo que va a retomar muchas de las discusiones que se hicieron acá que el panel se llama antes de que sea tarde debates en torno a la transición poscapitalista al socialismo que también es un debate muy 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 importante que los invitamos a participar seguramente tienen los horarios de los distintos países yo no puedo dar un horario porque como hay países estamos actuando en casi 30 países hay distintos horarios y en el otro canal porque esto es en este canal en el otro canal que también lo deben tener porque tendrían que entrar en otro link si quieren participar acaba está terminando en este momento el primer panel que es el desaqueo de predación y migración climática con la participación de compañeros de África de Asia y Medio Oriente y también en una hora 10 más o menos se va a encontrar nos vamos a encontrar con otro panel que tiene que ver con mucho también debates que estuvieron acá planteados que es la petrodependencia la ilusión del litio y las falsas transiciones así que bueno los invitamos a todos a seguir ahora tomaremos un break pero tanto en este canal como en el otro porque no hemos podido hacerlos uno detrás de otro si no hemos tenido que optar por hacer incluso algunos paneles simultáneos pero todos van a estar grabados después y colgados en la página de la LIS y de las distintas organizaciones de la LIS para que aquel que se perdió uno por estar en otro pueda pueda escucharlo o si no ha tenido tiempo o por lo que sea los cinco paneles que se van a hacer van a estar grabados y guardados para que los puedan volver a escuchar así que bueno les agradecemos a todos los cinco paneles